¡Señores vecinos, estamos ante una pandemia! Nos invitamos a retirarse a sus respectivos como cine, que manejan con sus familias, respetando las indicaciones de las autoridades vanitarias. Hoy, más que nunca, demostremos el compromiso y la responsabilidad, refírense a sus respectivos hogares, por la salud de los misioneros. Nos invitamos a retirarse a sus respectivos como cine, que manejan con sus familias, respetando las indicaciones de las autoridades vanitarias. Nos invitamos a retirarse a sus respectivos como cine, que manejan con sus familias, respetando las indicaciones de las autoridades vanitarias. Hoy, más que nunca, demostremos el compromiso y la responsabilidad del pueblo israelí.